Hoy vamos a ver una película de unas monjitas muy alegres Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Todo empieza con la hermana Fernanda, que viene de traer un burrito, que se quería escapar Luego se encuentra con la hermana Ginebra, que le dice que no entiende cómo se escapó En ese momento llega el jardinero, que la saluda, y ella le responde muy amable No te vayas a nosotras, ya te dije que no les hables pedazos de mierda ¡Lárgate de aquí! Bueno, más o menos Más tarde van a la misa, y la madre superiora regaña a Fernanda Porque se salió de noche, a buscar el burro Todo esto por culpa de Ginebra, ya que ella le contó Conocemos a Alessandra, ella está abordando, y viendo el paisaje toda deprimida Ya que quiere un hombre para irse con él Las otras dos monjitas empiezan a criticarla, porque el papá de Alessandra da dinero al convento Y esto hace que sea la preferida de todos Después secan la ropa Llega el padre de Alessandra, y ella le pregunta por Ricardo Un chico que conoció en el mercado ¿Ha preguntado por mí? El padre le dice que sí, pero solo se casará con ella si le da mucho dinero Debido a las donaciones que hace la iglesia, no ha podido reunir la cifra Entonces ella le dice que ya no done tanto al convento El papá le dice, no puedo, porque eso haría ver mal a la familia Pero sé lo desesperada que estás criatura, así que veré que hago Recuerda, si algo es tuyo volverá, pero si le ofrecen más dinero al chico, de otra será Después se reúnen las tres monjas, para hablar de la vida El jardinero las mira sin ninguna mala intención, pero ellas lo malinterpretan Así que le dicen hasta de lo que se va a morir al pobre hombre Esto hace que el jardinero se canse, y hable con el padre Tomaso, y renuncie Después pasamos a un reino, ahí conocemos a Bruno y a Francesca Y vemos que la mujer está de maliciosa, con un sirviente llamado Maceto Más noche, vemos que se va a la camita con él Ella empieza a quejarse de su marido, así que Maceto le cae a la maceta Pero en ese momento viene el marido, así que el chico se escapa por la ventana Al siguiente día, ya andan de calenturientos Esa mujer no tiene llenadera, así que hoy sí los descubren Pero Maceto logra escapar, los pierde de vista, y se encuentra con el padre Tomaso Que tuvo un accidente, se le fue toda la ropa al río, así que perdió las ventas El chico le ayuda, y el padre muy agradecido le ofrece un lugar donde quedarse Luego Maceto se confiesa, y este le cuenta todo lo que hacía en el reino Así que el padre le dice, te llevaré al convento, para matar dos pájaros de un tiro Salvar de que te atrapen, y contratar un jardinero Solo que para que no tengas problemas con las monjitas, diremos que eres sordo mudo Ya que ellas están locas, lo lleva al convento Y lo presenta con la madre superiora El padre le dice que no puede hablar ni escuchar Así que no tendrá problemas con nadie Las monjitas ven al chico Maceto le sonríe a la hermana Alessandra Así que Fernanda se enoja, y se acerca a él Para romperle la madre Él trata de decirle que no lo haga Pero como no puede hablar, ya casi se lo echan Lo bueno es que llega la madre superiora, y lo salva Le dice que es el nuevo jardinero, y es sordo mudo Así que lo dejan tranquilo Bueno, más o menos La hermana Alessandra va donde Maceto, para que le arregle un marco de bordado Mientras lo arregla, se queja de su vida Dice que tiene miedo de llegar a viejita Y lo único que hizo en su vida, fue bordar Luego se va Afuera están las otras dos, y empiezan a hablar de ella Después se van a confesar En la noche Maceto habla con el padre Y le cuenta todo lo que ha pasado Las monjitas se toman el vino que sobró Llega Ginebra, y le dicen que tome porque la vida es corta Y hay que disfrutarla Después Fernanda y Ginebra se ponen cariñosas Al día siguiente Alessandra se encuentra con Maceto Y se dejan llevar por el clima Así que se besan, como si no hubieran mañana Después se ponen más romanticones Pero Alessandra le dice Al menos invítame un café Vamos muy rápido Así que se va Luego Ginebra se va a lavar ropa Y ahí se pone a hablar con Fernanda Sobre la noche de pasión Pero Fernanda quiere evitar el tema Así que se va Y se encuentra con otra chica Y se ponen a hacer una mezcla toda rara Mientras pasa esto Ginebra las observa Fernanda y la otra chica se van donde Maceto Lo amenazan y lo empiezan a besar Luego lo hacen pecar Después se aburren y se van Maceto dice Al día siguiente Llega el obispo Bartolomeo Mientras tanto Alessandra y Maceto Están conociéndose más Casi los descubre la monjita que le enseña a bordar Pero como está muy viejita No se da cuenta Del susto se le escapa una palabra a Maceto Y Alessandra descubre que puede hablar Llega la madre superiora con el obispo Pero no lo descubren Ginebra se pone a hacer el brebaje que hizo Fernanda Y se lo toma Alessandra va a reclamarle a Maceto Porque le mintió En ese momento llega Ginebra Así que Alessandra se esconde Y Ginebra besa a Maceto De una forma muy rara Después de esto le confiesa que no le gustan los hombres Prefiere las chicas Luego escucha un ruido Y se esconde Es Fernanda Llega para llevarse a Maceto Las monjas se van detrás de ellos Se hace de noche Y llega donde está Fernanda Haciendo un ritual con otras chicas Ahí descubren que son brujas Y van a sacrificar a Maceto Ginebra se enloquece Y se va al evento Luego llega Alessandra Y evita que lo sacrifiquen Ginebra se vuelve más loca Y se va al convento Las otras dos las siguen Para que no diga nada Llegan las demás Y todas se empiezan a culpar De los pecados que han cometido Así que el obispo va al cuarto De la madre superiora Para decirle todo esto Pero Resulta que está con el padre Tomaso Al día siguiente Hacen un tribunal Para aclarar todo este relajo Primero pasa la hermana Ginebra Y el obispo le dice todos los pecados Que se acostó con una mujer Que no ha sido bautizada Entre otros Como tomar sangre Debido a esto Le ponen un castigo Quitarle el almuerzo por un año Después pasa la hermana Alessandra Le dice que no esperaba eso de ella Y que le va a contar a su padre Pasa Fernanda Y también le menciona una gran lista Que es bruja Que se acostó con casi todo el convento Etcétera, etcétera, etcétera Diablo señorita Luego pasa la hermana María Y le dice que si ama al mundo Por qué no se quedó ahí Y por último pasa al padre Tomaso Este le dice que le dé otra oportunidad a las monjas Y él se volverá monje El obispo acepta En la puerta se quiere despedir de la hermana María Pero el obispo le dice que se vaya Después vemos como capturan a Maceto Ahí el rey le dice que lo va a torturar Luego las tres monjitas se piden perdón Y se hacen amigas Y se van a rescatar a Maceto Ponen una tortuga con una vela Así distraen a los guardias Y ponen un muñeco en su lugar Que hizo Alessandra Visten a Maceto de monja Y se escapa fácilmente La hermana María se encuentra con el hermano Tomaso Para seguir pecando Ahí escuchan a las monjas que van con Maceto Y fin Oye, estoy confundido ¿Es un final triste o un final feliz? La verdad es que no sé Es un final raro Pero bueno Gracias por llegar hasta aquí Adiós